Estamos cansadas. Cansadas de que la precariedad sea un complemento que tenemos que ponernos cada día al levantarnos. Cansadas de que construir proyectos de vida autónomo sean una utopía inalcanzable para la mayoría de nosotras. Cansadas de que el sistema nos prive del acceso a una vivienda digna y nos veamos obligados a seguir viviendo con nuestros padres indefinidamente. Cansadas de que nos exploten en el trabajo y que encima la excusa sea que nos pagan con experiencia. Cansadas de unos salarios indignos que perpetúan nuestra situación de precariedad. Y la cosa no parece mejorar. Cansadas de estar sobrecualificadas para ejercer nuestro puesto de trabajo. Cansadas, pero no resignadas. Porque nuestro futuro lo decidiremos nosotras y pobre de aquel que quiera ponerse enfrente. Los derechos no se negocian, se conquistan y se defienden frente a quien haga falta. Desde el Gobierno de Coalición estamos trabajando para mejorar la situación laboral de los jóvenes. Y en Aragón estamos aumentando el acceso a becas universitarias y luchando contra la precariedad en la investigación. Gracias por ver el video. Advery Ad Primary Ad복 Ad 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 ¡Gracias!